Las habichuelas con dulce son uno de los postres más distintivos de la cocina dominicana y una tradición de la cuaresma. Las habichuelas con dulce constituyen un postre típico de la República Dominicana y posiblemente el más popular de nuestra gastronomía, y es toda una tradición prepararlas en grandes cantidades para compartir con toda la familia y los vecinos, sobre todo, en la época de Semana Santa. Independientemente de la forma en que se degusten. Calientes, a temperatura ambiente, refrigeradas o como postre, las habichuelas con dulce constituyen un plato singular y muy de la gastronomía dominicana. Aunque su origen no se ha precisado, sus ingredientes básicos. Habichuelas rojas, azúcar, leche de vaca, y en menor proporción leche de coco. Batata, pasas y especias, así como su forma de preparación, inducen a que se le atribuya a los europeos, y otros mantienen la duda sobre si fueron los asiáticos o los africanos quienes idearon este plato. Ingredientes de nuestras habichuelas. Dos libras de habichuelas rojas, blancas o el color que gustes. Uno medio libra azúcar crema. Un coco seco. Dos latas de leche evaporada. Una lata de leche condensada. Uno taza de leche entera. Dos libras de batata picada en cubos pequeños. Medio cucharadita de moscada. Canela y clavo dulce a su gusto. Uno taza pasas. Y galleticas de leche a su gusto. Pasos para la preparación. Uno. Después de ablandar las habichuelas, licuarlas con su líquido y páselas por el colador, rallar el coco y reservar la leche en un recipiente. Poner en una olla la crema de las habichuelas y añadir todos los ingredientes excepto las pasas y las galletitas. Dos. Llevar al fuego los ingredientes puestos en la olla previamente y mover constantemente. Una vez estén espesas, bajar el fuego y dejar 10 minutos o hasta que la batata esté blanda. Rectificar el azúcar si fuese necesario, apagarla, poner las pasas y dejar reposar. Sirvan las frías o calientes. Tres. Así quedan para servir con las galletitas por encima. Gracias por ver nuestro contenido, si te gustó el video favor compartirlo, darle me gusta y sobre todo no olvides suscribirte. Gracias.